Yeah Dímelo Frisky, Nova Record J Donis, Mr. Pana, Gleish BP Una vez más Pégate, que esta noche tú y yo bebé Vamos a perder el control Tú y yo, my lady Pégate, que esta noche tú y yo bebé Vamos a perder el control Tú y yo, my lady Oye, ma Te quiero ver bailar Te quiero ver sudar Tú y yo en el after party, ma Te quiero bellaquear Te quiero ver sudar Tú y yo en el after party, ma Bebé, pégate lento Con esos movimientos Quiero sentir tu cuerpo Tu cuerpo 7 y 4, vámonos pa'l antro Que esta noche vamos a gozarlo Bailando, sudando, perreando Como tú lo quieras, como lo prefieras Voy a cumplir tus fantasías Esta noche te hago mía Como un mapa tu cuerpo Empiezo a descubrir Lo que lleva dentro de eso para mí J-Don y Mr. Pana, Gleish BP Hoy yo quiero sentir Tu cuerpo vacilando Tus compas rebotando en mí Pégate Pégate Que esta noche tú y yo, bebé Vamos a perder el control Tú y yo, my lady Pégate Que esta noche tú y yo, bebé Vamos a perder el control Tú y yo, my lady Oye, ma Te quiero ver bailar Te quiero ver sudar Tú y yo en el after party, ma Te quiero bellaquear Te quiero ver sudar Tú y yo en el after party, ma Baila, baila De aquí pa' allá De allá pa' acá Luego pa' atrás Así muy lento Así violento Baila chulería Esta noche te hago mía Cumpliré tus fantasías Tú también lo querías La pasará bien, chile La noche no termine Activao yo me vine Escuchando este feeling Hoy yo quiero sentir Tu cuerpo vacilando Tus compas rebotando en mí Pégate Que esta noche tú y yo, bebé Vamos a perder el control Tú y yo, my lady Pégate Que esta noche tú y yo, bebé Vamos a perder el control Tú y yo, my lady Oye, ma Te quiero ver bailar Te quiero ver sudar Tú y yo en el after party, ma Te quiero bellaquear Te quiero ver sudar Tú y yo en el after party, ma Oye, baby Vamos a bailar Klesh, B, B Pa'lante, pa'lante Mr. Pana J. Donnisman Nova Record Fresque El Calamaya En las manos A 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 ¡Suscríbete!